y qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Olvayr y pues este es el episodio número 8 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero ya aprendimos cómo utilizar el channel rack de forma básica como hacer unas pequeñas melodías ya colocamos dentro del playlist nuestros primeros patrones ya también aplicamos unos cuantos efectos a los sonidos que tenemos incluso guardamos el proyecto y lo exportamos a mp3 para poder escuchar el resultado muy bien ahora si ustedes me hicieron caso con el vídeo anterior donde les dije que pues ya es suficiente para ponerse a experimentar seguir agregando más sonidos alargar aquí más todavía su canción hacer diferentes estructuras es probable que ya se hayan encontrado con un detalle dependiendo de la configuración de su máquina y esto es las los settings de audio vamos a ver cómo configurar ahora sí el audio de FL Studio cuál es la configuración más óptima para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema donde se ven los settings de audio podemos ver aquí si nos vamos a la parte de opciones y aparece audio settings es la configuración del audio también en su teclado pueden oprimir f10 es el atajo y aquí pueden seleccionar las diferentes pestañas muy bien entonces lo que nos importa en este momento es el audio y también esto que es la información del proyecto que ustedes están trabajando vamos a comenzar con este que es el más fácil primero el título esto es importante para que al momento de que ustedes exporten su archivo a formato mp3 se va a guardar dentro del formato va a poner ahí esa información en metadatos vamos a ponerle título curso el autor all byte pueden poner un género si ustedes quieran el género que les guste lo pueden escribir o pueden seleccionar alguno de los que ya trae aquí predeterminado hip hop clásica trans folk beat goa creo que hay muchísimo de dónde elegir pero si no vienen no hay ningún problema ustedes pueden escribir algo aquí en los comentarios son comentarios que van a aparecer al momento que ustedes abren el proyecto si alguien sabe programación el hola mundo es lo más básico que se suele poner y web link es para cuando ustedes lleguen a compartir el proyecto con alguien pues también para que muestre alguna página web no se puede ser su sitio de youtube su página personal aquí podemos ver en qué momento se creó su proyecto exacto en la fecha exacta cuándo ya que ahora y el tiempo total que han invertido en este proyecto de esta forma es muy fácil que ustedes puedan llevar pues un control de cuánto tiempo han trabajado en una canción o cuándo la comenzaron vamos a dar control ese para guardar o 6 vamos a guardarlo ahí y cuando yo lo vuelva a abrir aquí aparece esta ventana de diálogo donde aparece ahora sí el título el nombre el género y el mensaje esto les puede servir para ustedes mismos si quieren dejarse un mensaje de algo que hayan hecho en este proyecto no por ejemplo pueden decir a este proyecto le falta masterizar o le faltan efectos especiales esto es una herramienta útil para que ustedes mismos pueden llevar el control de qué es lo que están haciendo con este proyecto muy bien esos son los settings del proyecto vamos a entrar nuevamente con f10 y ahora sí vamos a ver los settings de audio si su configuración no está de manera óptima o su máquina no es muy potente es probable que en algún momento cuando estaban reproduciendo varios sonidos al mismo tiempo se haya empezado como que alentar o a escuchar entrecortado así que vamos a ver cuáles son los settings principales para evitar esto lo primero es activar estos dos botones esto le va a dar pues mayor soltura a su cpu para que puedan seguir trabajando luego tenemos aquí esto que se llama el dispositivo aquí lo normal o lo que suele pasar es que venga predeterminado el control primario de sonido en este caso yo tengo otros controladores porque tengo una interfaz de audio después cuando instalaron fl estudio les debió haber aparecido una ventana que decía instaladores asio existe este que dice asio for all fl estudio asio y bueno el mío que tiene la interfaz el de focus right asio aquí el que yo les recomiendo es el mismo que tiene fl estudio dependiendo del que ustedes elijan va a cambiar un poquito esta configuración puede darles más o menos opciones pero bueno yo les recomiendo que seleccionen el de fl estudio asio este es el que tiene menor retraso en cuanto a por ejemplo si ustedes pulsan una tecla estoy oprimiendo la letra q vamos a mostrarlo ahí gráficamente cuando yo oprimo la tecla q en mi teclado pasa una cantidad muy pequeña de milisegundos hasta que se genera el audio así que este el fl estudio asio es el que tiene la menor cantidad de retraso ahora aunque estos controles cambian la mayoría se va a componer de lo siguiente que es un tamaño de buffer en este caso son botones hay otros que tienen un tipo deslizador digamos un deslizador muy parecido a esto donde pueden subir y bajar vamos a regresar a f10 muy bien estamos acá que es el tamaño del buffer el tamaño del buffer es que tanto retraso va a tener el sonido en cuanto yo pulso una tecla si nos vamos al buffer más pequeño el sonido cuando yo oprima la tecla va a ser prácticamente inmediato sin embargo al exigirle tanto al procesador que lo haga tan rápido cuando ustedes tengan muchos sonidos van a ver que el consumo de cpu esta barra de aquí arriba indica el consumo de cpu y el consumo de ram van a ver que pues su procesador se sobrecarga demasiado en cambio si ponemos un buffer muy alto el programa no se va a atorar tanto pero va a haber más retraso en la señal así que pues dependiendo de su máquina ustedes tienen que tratar de encontrar un equilibrio entre qué tan rápido quieren que sea la respuesta y qué tan buena sea pues el desempeño de su cpu en este caso yo lo tengo en medio pues para para que sea algo balanceado y aquí también viene esta pequeña casilla que dice hard clip output at 0 db esto significa que cuando el volumen alcance los 0 decibeles todo lo que pase encima de eso lo va a cortar si ustedes no lo ponen entonces va a ver como que una comparación en el sonido y eso va a alterar lo que ustedes están escuchando en realidad así que aquí yo les recomiendo que dejen la casilla encendida para que se escuche igual cuando lo están exportando si no lo hacen ustedes van a escuchar dentro del proyecto una cosa y al momento de exportarlo se va a escuchar diferente muy bien eso es en cuanto al tamaño del buffer después tenemos aquí la prioridad vamos a asignarle la prioridad más alta después tenemos este que son las sobrecargas seguras vamos a activarla también para evitar que la interfaz se congele cuando haya demasiada carga de cpu aquí en underruns va a ir creciendo el número cuando su cpu comienza a sufrir más en este caso pues bueno está en cero porque no le estoy exigiendo nada a mi cpu pero de repente habrá proyectos cuando ustedes ya tienen demasiados sonidos sonando todos al mismo tiempo y cuando empiece a sufrir su cpu aquí los underruns va a subir de esta forma ustedes pueden ver si si esos underruns son muy bajos recuerden que esto es acumulativo si por ejemplo tienen menos de 200-500 su configuración asio el buffer del asio está bien si de repente ven que sus underruns tienen demasiados tienen mucho entonces ya va a ser llegamos ya que tienen más de mil o incluso ustedes lo escuchan durante partes que se empiezan a recortar el audio pues bueno aquí el buffer length lo tienen que hacer más grande para aligerarle la carga al cpu después vamos a brincarnos a esta parte que dice cpu donde les recomiendo que enciendan estas pues tres opciones que les va a ayudar a también aligerar la carga del cpu luego tenemos esta otra opción que también es en cuanto a la calidad de audio esta opción si recuerdan del episodio anterior cuando le daban exportar en alguna parte aquí aparecía la calidad y si se dan cuenta es exactamente lo mismo tienen las mismas opciones muy bien al momento de exportarlo si nos interesa que el archivo final tenga la mayor calidad de audio posible pero cuando lo estamos trabajando en un modo de proyecto lo mejor no es ponerlo hasta arriba porque esto como bien apareció aquí la advertencia va a hacer que se alente demasiado pues el cpu por ejemplo ahí estoy oprimiendo varias notas al mismo tiempo y hay un consumo del 6 por ciento si yo lo bajo al 6 point ermite y vuelvo a hacer el mismo acorde se va a escuchar ligeramente diferente muchas veces la diferencia es minúscula prácticamente no se nota pero en el rendimiento de cpu si así que yo les recomiendo que en el modo de proyecto lo dejen aquí en una calidad baja es para pues evitar que el cpu se sobrecargue demasiado si lo comparamos contra un programa de edición de vídeo nosotros normalmente tenemos una vista previa y esa vista previa evidentemente no es de la máxima calidad es de baja calidad pero que nos va a servir para saber qué es lo que estamos haciendo así de la misma forma bajando esa calidad de audio está que es bajita vamos a saber qué es lo que estamos haciendo y no va a ser muy diferente del resultado final de pues el mp3 o el archivo que nosotros estemos exportando pero bueno esos son realmente los cambios que tienen que hacer para que no les den problemas al momento de estar produciendo f el estudio también aquí el sample rate dependerá de lo que tenga su tarjeta de audio lo más común es que sea 44 100 kilohertz o incluso si tienen a lo mejor una interfaz de audio es posible que necesiten usar 48 kilohertz pero la diferencia igual es muy poca y 44 100 es lo más usual y es lo recomendable pero bueno eso sería todo por este pequeño episodio solamente es como que un paréntesis antes de seguir en el manejo de cómo se produce música pues para que no les ocasione problemas con los episodios que ya vienen así que eso sería todo por este vídeo no olvides compartirle darle un me gusta porque eso me ayuda a seguir creciendo activa las notificaciones para no perderte los siguientes episodios si tienes también alguna duda comentario me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de youtube todas mis redes sociales están en la descripción y nos estamos viendo en la próxima